Bueno, y hoy tenemos como cada día la cocina estelar de día a día, son parte de la casa, por favor, si yo te digo exquisiteces de verdad, dulces, salados, café del bueno, ya sabes de quiénes te hablo, te hablo de nuestros queridos amigos de Café Suárez, qué suerte que los tenemos hoy con nosotros, tanto tiempo acompañándonos, nos haremos acá. Amigos, ustedes ya saben que hoy es lunes, es tarde cocina estelar en día a día, es esa tarde donde nosotros abrimos las puertas de nuestra cocina para recibir a gente que sabe lo que hace y que ama lo que hace, estoy hablando de cocinar y ustedes no se imaginan, en realidad un poquito sí, porque siempre les estamos agradeciendo la cantidad de veces que entre corte y corte nosotros nos, pero nos llenamos de placer probando las delicias de Café Suárez. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Díganme, Emanuel y Facundo, ¿no? Estoy bien en el orden, digamos. Bueno, ¿qué juego cumplen en Café Suárez? ¿Qué papel cumple cada uno? Bueno, yo soy el que hace la parte de panadería, yo soy el que hace panadero, pues si lo quieren decir. Perfecto, o sea que el responsable de las medialunas de Café Suárez. De las medialunas y la parte de la panificado, la gran mayoría los hago yo. Tenemos un grupo dividido, somos cuatro personas en total, hay una cocinera. Tenemos la parte que hace la repostera, que hace repostería, yo que hago la panadería y él es que es el jefe de cocina. Ya que bueno, mandás a todos ellos. Hace esto, hace lo otro, se ha terminado el problema. Yo estoy viendo, yo no sé si la cámara lo tomó, pero los alfajores de Café Suárez son pero con una especie de escándalo. Porque aparte son muy contundentes y lo digo de verdad, lo digo como testigo. Café Suárez tiene un defecto nada más y mira, te lo voy a decir al aire así, de manera te lo tiro. Y es que no puede ser que no me abran los domingos. Pero bueno, igual ustedes me van a odiar por este comentario. Un poquito. Pero las veces que quería ir un... ¿Dónde queda Café Suárez? Ahí, en Suárez y Reyes. Enfrente a la residencia Suárez. Más fácil, imposible. En realidad es Reyes del otro lado también o no? No, solo por Suárez. No, pero Suárez y la esquina de la vera enfrente. En realidad la otra esquina es 19 de abril. 19 de abril, ahí está, exacto. Digo por eso, porque depende del lado. Pero es enfrente a la residencia Suárez, así que es facilísimo de encontrar. Y de verdad les digo, y voy a hacer un comentario ya con relación a las medialunas. La primera vez que yo vi una caja de medialunas del Café Suárez, las veo y las veo grandes como potentes. Y viste que medialuna grande, potente, muchas veces te pasa que después es medio abiscochada, medio desconfianza. Y lo estoy contando, pues después me cerraron la boca que ni te... En realidad después me la abrieron muchas veces, porque no paré de comer, que es distinto. Yo la agarré medio como haciéndome el gentil, bueno, qué rico, qué rico, qué rico. Agarré así, mordí. No podía crear la humedad de adentro de la medialuna. El almíbar, cómo se sostenía, tuvo una cantidad de cosas. Pero otra vez me llevé la medialuna, me la guardé y la pongo en un tupper y adentro microondas, que es donde yo pongo esas cosas. Y me la comí el otro día del desayuno, estaba igual. Le di heladera y estaba igual, absolutamente deliciosa. Así que, muchas gracias. ¿Qué nos van a hacer hoy? ¿Con qué nos van a deleitar hoy? Bueno, hoy vamos a presentarles los famosos rolls del lugar, roll de canela y de coco. Qué rico. Hacemos una masa, que es una masa dulce. La masa es la misma para ambos rolls. Se puede usar para ambos rolls, o para otros rolls dulces, el del tipo que quieran, también se puede usar. Nosotros partimos de la base de los rolls de canela, porque son a lo que más le gusta a la gente, lo que más se venden. Y aparte, en esta época del año, un cappuccino y un roll de canela es una maravilla, la verdad. Juega, la verdad que sí. Y hoy vamos a mostrar cómo preparamos nosotros la masa y todo el procedimiento del estirado, cómo se empasta la masa con la manteca, el azúcar y la canela. Yo voy a prestar atención acá, pero después estos quedan en YouTube y quedan en la página de día a día. Así que recuerden, amigos, porque el fin de semana me voy a animar a hacerlos. Y si no, iré hasta Café Suárez. Cómo no. Pero olvídate. Lo pueden invitar cuando quieran. Cuando quieran. Y hay mucho más. Próximamente. Bien, bien ahí. La verdad, una maravilla. Sinceramente, felicitaciones, porque las cosas de Café Suárez son riquísimas. Insisto, muchas veces nosotros las probamos fuera de cámaras. Eso en un ratito nada más, amigos, porque ahora ya nos vamos a ir al móvil, que está pronto con Pablito Brum. Pero antes les voy a contar una cosa que todos sabemos. Y es que hoy todos tenemos un macro mucho más cerca y eso es negocio. Acordate que en macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Por eso, macromercado es negocio. Ahí, como siempre, estamos viendo imágenes del último gran macromercado que inauguró. Ese, el que queda en la ruta 5, kilómetro 22, en las cercanías de las piedras. Amigos, ya estamos en el momento más dulce de esta tarde, porque nos acompañan. Ustedes ya lo saben, esta cocina estelar hoy, los amigos de Café Suárez. Y miren esos alfajorazos que estamos viendo. Ahora, en un ratito voy a cortar ese que tiene merengue por arriba. Es una maravilla. Y la carrot cake, por supuesto, que es un clásico. Pero me acompañan Emanuel y Facundo. Facundo, ¿qué nos vas a preparar? Te voy a mostrar el proceso de la masa de los roll de canela y roll de coco, que es la misma masa. Es una masa de estilo brioche, con algunos secretos o no. Perfecto. ¿Que me las vas a contar todos ahora, Facundo? Detrás de cámara. Bueno. ¿Qué tienes ahí? ¿Harina 4 ceros? Acá tengo harina 3 ceros. ¿3 ceros? Es ideal para lo que es masa de panes. Siempre ideal 3 ceros antes que 4 ceros. Buen detalle. Leche entera. Leche entera también. ¿Ves? Esos son pequeños detalles, ¿no? Que uno va sumando las preparaciones siempre. Huevos. Muy bien. Ahí. Levadura. Lo ideal es siempre ahora, en los líquidos. Perfecto. Levadura de pancito, ¿no? Sí, levadura fresca es lo mejor siempre. Perfecto. Si es lo mejor, ¿por qué no usas de la otra? La otra tiene como un desarrollo diferente en el horno. La levadura fresca desarrolla mejor antes y en el horno genera como más esponjosidad. Y la seca, como que explota más en el horno y se seca un poco más. Son pequeños. Pequeños detalles que hacen esa diferencia tan importante. Bien. Lo ideal siempre en este tipo de masa es mezclar esto primero. Bien. Y cuando ya tenemos más o menos una masa formada, ahí agregamos de a poco la manteca. ¿Mezclá todo tranquilo? Mezclás todo y tenés que integrar todo, no solo el centro, sino todo. No, tenés que integrar bien todo. Perfecto. Generar una masa, un desarrollo de un 50-60% de esta masa y después agregar la manteca o los medios grasos. Perfecto. ¿Y la manteca la agregás fría, la agregás pomada? Eso depende mucho del proceso que uno esté buscando. Por ejemplo, acá como yo lo haría a mano, la manteca prefiero que esté pomada porque es más fácil para la integración. En el caso de lo que son amasadoras, siempre es mejor que la manteca esté bien fría. Ah, mirá, mirá. Qué detalle. Mirá. Bueno, está en el caso de uno en la casa, por supuesto, lo vas a hacer con la mano. Lo mejor es ya tener este proceso armado y que esté relativamente pomada la manteca. Ah, perfecto. Pero eso no lo agregás hasta que no tengas todo. No lo agregó hasta que no esté, digamos, la masa medianamente formada. Perfecto. Porque, o sea, lo que pasa con la manteca en la masa es que te puede tener el desarrollo de gluten y te quedaría dura. Claro, claro. O seco. Perfecto, perfecto. Ningún problema. Y ahí le seguís agregando. No le agregaste la leche de entrada, se la vas agregando como apartes. No es recomendable agregarle la leche, digamos, de entrada, porque bueno, acá por lo general, digamos, en Uruguay no siempre vienen iguales los productos, entonces la harina puede venir o más húmedo o menos húmedo y capaz que vos le agregaste todo entero y te queda una masa muy childa que después no podés. ¿Y cómo tiene que ser la consistencia antes de agregar la manteca? ¿Como media dureja la masa o más? Va a estar un poco dura porque la manteca tiene una parte, digamos, de líquido que va a generar un poco más. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso también tampoco se agrega toda la leche de una, por eso mismo, porque si vos te pasás, después vas, sabés que tenés la manteca que te va. Y aparte es que error cuando después uno se pasa y empieza a agregarle harina y ahí ya empezás a descompensar la receta. No solo descompensar la receta, sino que esa harina no se integra de la misma forma de la que vos ya venís integrando antes. Entonces es como, es un error antiguo, digamos, un concepto que hay antiguo que no está bien. Sí, 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 eso hay que tener cuidado. Recordemos en particular que Café Suárez no utiliza conservantes, ¿no es cierto?, en los productos. No, no, para nada. Eso está bárbaro. Y la verdad, estábamos hablando fuera de cámara, que cómo se mantienen las medias lunas, de eso doy. Es que gran parte está en estos pequeños procesos. Por ejemplo, el azúcar, la manteca, o sea, son conservantes naturales, pero que te ayudan al proceso de la masa. Claro, y además está decir que los productos los hacen en el día, por supuesto, ¿no? Sí, sí, o sea, nosotros hacemos todo en el día, entonces eso favorece, digamos, a... Pará, entonces yo estoy razonando algo. Los hacen en el día, los domingos están cerrados, o sea que no trajeron medialunas. No, hoy no. Tendrían que haber venido. Un martes tendrían que haber venido, mira, no, fuera de broma. Ahí le agregaste la manteca ya, se ve perfecto la consistencia. Y este proceso lo que puede pasar es que se te rompa un poco, ¿viste? La masa. Sí. Pero tenés que darle hasta integrar y formar una masa. Nosotros ya trajimos una masa hecha, porque bueno, esto lleva, por ejemplo, tal vez una, una, dos horas de elevado de esta masa para después estirarla y formar, digamos, la masa que tenemos ahí. Segundo, eso queda como medio, como, viste, que uno te queda medio como pegajoso, que yo, pero tú le seguís dando hasta que eso quede bien, digamos. Claro, exacto. Vos, esto se forma pegajoso por la manteca, pero si vos le seguís dando... En un momento es como que se absorbe. ...vas a generar una estructura lisa, claro, y ahí es cuando la dejas levar por lo menos entre una y dos horas. ¿En un lugar cálido, como te dicen, tapada, no tapada, qué haces? Yo prefiero a temperatura ambiente, si la temperatura ambiente, el lugar no es más de 24 grados. Ah, si no es como demasiado. ¿Y podés dejar laudando en la heladera esto? Viste, hay gente que laudan, es más lento, ¿no? Nosotros algunos tipos de masa que tenemos allá, que usamos masa madre y demás, se dejan en la heladera porque necesitamos una fermentación controlada, o sea, necesitamos frío para que las levaduras, o en este caso la masa madre, no desarrolle antes de tiempo. Entonces la dejamos en la heladera y ahí, digamos... Perfecto, o sea, que tú seguís por ahí y nos vamos al futuro, como quien dice. Exactamente. Al futuro que lo tenemos acá, Emanuel, que esa misma masa que tú la dejaste laudando... Esta misma masa nosotros la hicimos hoy temprano, para venir a mostrar también obviamente el procedimiento, es la misma masa que él tiene ahí, ya descansada, que capaz que no parece porque ya está como en su forma. Acá lo que nosotros hacemos para armar los roles es estirar la masa, obviamente nosotros ya usamos otra maquinaria, una asobadora que le da otro tipo de elasticidad a la masa y demás. Acá lo que hacemos nosotros en esta masa dulce es con manteca pomada. Perfecto. Perdona, las tiraste sobre harina nada más. Sobre harina, sí. Perfecto. Le espolvieras en toda la espolvieras, mantecar toda la masa. Perfecto. Con la manteca siempre pomada, porque hay gente que a veces le pone la manteca en líquido, y a la hora de enrollar y armar el rol, se te puede desarmar. Perfecto. Se te puede pegar la masa. Viene enmantecado todo y manteca pomada, por supuesto, porque aparte si no, no la podrías pasar en definitiva. Exactamente. Si está fría, se te quebraría la masa y si está muy líquida, a la hora de también pegar el azúcar y la canela, es más difícil también, ¿no? Sin nada de derretir, por favor, la manteca en el microondas y ponle el aceite que te queda. A aflojar en el microondas, pero la tenés que controlar de a poco, porque si te pasas, después de que derritió, ya quedaría. Perfecto. Esa es muy buena idea. Bueno, yo acá lo que voy a hacer, para mostrarle los roles de canela y coco, voy a ir la masa a la mitad, porque si no usamos la misma. Ahí, muy bien. Y el siguiente paso es pasar azúcar en las dos masas. Sí. Toda la... ¿Cómo es? Toda la cantidad de la masa. Exactamente. Con bastante azúcar. Sí, eso quiere decir una buena cantidad. Es lo que le da también la humedad al rol, para que no quede seco, más allá también la manteca, de la grasa, ¿no? Claro. Perfecto. Primero arrancar con los de coco. Y ahí... Coco también. Toda la masa llena de coco. Perfecto. Ahí. Siempre con cantidad. Acá tenemos nuestro propio coco, mirá, que es el jefe de piso. No. Que lo vamos a envolver en masa en cualquier momento, mirá. Y ahí queda. Bien. Y ahí vas esparciendo prolijamente, digamos. Sí, siempre con toda la superficie de la masa con coco y azúcar. Lo de canela lo mismo. Qué ricos perfumitos. Uy, qué cantidad de canela, me encantó. Canela, sí. Toda la masa con canela. Bueno, son rol de canela. A ver. Porque son rol de canela, exactamente. Pero no hay que tener miedo ahí, nada. Sin miedo. Sin miedo. Que esto en el horno también absorbe cuando la masa crece, o sea, los roles crecen y todo absorben. No es que cuando vayan a comer se van a topar con toda esta cantidad de azúcar y canela. Eso a veces se ve como muy clara la masa en otros lugares, no pasa. Sí. Ah, claro. Porque tiene poco. Porque tal vez decatiman en la cantidad de canela que lleva en este paso. Claro. Pero mira qué buen detalle porque parte lo absorbe, no es que te vayas a encontrar con un socotroco de canela. No, no, no. Y tampoco va a ser tan invasivo como vos pensás que capaz que eso es un montón y que puede quedar. Bien, bien. En la masa. A la hora del armado el rol, lo que es conveniente es a la primera vuelta dar una vuelta normal y siempre apretarla. Ahí como apretando con las manos. Sí. Porque esto sería el centro del rol. Sí, perfecto. Como para que no se abra. Y luego ir enrollando el rol, siempre haciendo presión y como una vueltita hacia adentro para que las capas estén pegadas. Perfecto. Esto se enrolla. ¿Le podrías poner, en vez de azúcar, en vez de ponerle azúcar blanca, le podrías poner azúcar rubia, por ejemplo, o azúcar morena? Sí, claro. Le daría otro gusto también poner al rol. Sí, sí, le cambia. Pero sería como un gusto capaz que está más rico. Perfecto. Pero no hay ningún problema en alterarlo por ese lado, digamos. Perfecto. No, capaz que te puede quedar en el rol de coco, te puede quedar un poquito más oscuro. No, no, en el de coco no lo estaba pensando en el de canela. En el de canela, sí. Sí, perfecto. Es más, creo que quedaría hasta más rico. Perfecto. Acá lo mismo. Siempre apretando la masa. Pero es claro, supongo que se debe ver en la cámara, pero tú vas apretando la masa. Sí, claro. Lo vas avanzando, sobre todo al principio. Después emparejar la masa. Mirá qué buena masa que queda esa, qué voluminosa. Y luego le hacemos un corte. O sea, los cortamos más o menos todos del mismo tamaño, un corte en seco para que la masa no se rompa. Perfecto. Perfecto. Y luego en una chapita. También en mantecada. Bien. Esto después se va para el horno. Lo dejamos leudar primero unos 15, 20 minutos. Lo dejás 15, 20 minutos fuera. Exactamente. Nosotros mismos en la cocina no nos pasamos más de 20, 15 minutos por el tema que ya mismo hay calor ambiente con el horno y demás. Entonces ya apenas están por redoblar su volumen, ya van al horno. Y esto para acá, para la vuelta es así. Yo a veces los abro un poquito. Ah, como para apretarlos más. Claro, para apretarlos más. Acabo de ver algo que hiciste que es el doblez. Exactamente. Lo mandaste para abajo. Yo la vuelta le hago un doblez, lo aprieto a penitas y lo dejo en la chapa. Ah, pero me encantó lo de eso que pasaste para abajo. Es un secreto también. Claro, está bárbaro. Claro. Es uno de los secretitos que tiene el roll para que no se abran en el horno. Ah, qué bueno eso. Y así sucesivamente con todos los rolls. Me encantó. O sea, a ver, acá los dejas 15 minutos y después horno precalentado. El horno precalentado, exactamente. O sea, nosotros mayoritariamente está encendido el horno. Sí. Un horno a temperatura de 165 grados constante. Perfecto. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente entre 12 y 15 minutos. Perfecto. Eso te puede variar también en el tipo de horno, porque si es industrial, un horno de casa, obviamente no es lo mismo. Pero nosotros, obviamente, usamos un maquinero industrial. En 15, 12 minutos se estarían pronto. También te das cuenta con el color, ¿no? Cuando quedan ya medio doraditos. Para la gente en la casa es más fácil un color dorado y sabes que va a estar cocido. Y ahí queda. Y después quedan prontos o a la salida les agregas algo. Una vez que salen del horno, nosotros los pintamos con almíbar. Perfecto. Se le pasa una vez almíbar y eso después ya se presenta. ¿Un almíbar de cómo? ¿Uno y uno? ¿Uno de agua, uno de azúcar, dos de agua? Uno y uno. Uno y uno. Y en el caso de nosotros usamos un almíbar simple. No le agregamos sabor extra. Nada. Que se le puede agregar, capaz para otra preparación. Naranja, limón. Claro, ponele. Este producto lo que intentamos es justamente que tenga el sabor de la canela, del coco. Entonces es un almíbar básico. Perfecto. Almíbar básico. Se lo pones inmediatamente que sale, ¿no es cierto? Apenas sale porque si no se puede secarla más. Perfecto. Si nosotros no lo pintamos con almíbar, se puede secar. Ay, yo ya tengo un hambre. Ya desde que llegaron, ya todo me dio hambre. Ya vi las cajas y me dio hambre. Lo que es el reflejo condicionado. Pero ya nos vamos a ir al corte. Pero antes quiero mostrarte acá, por acá. Mirá, tengo un platito. Porque quiero cortar algo. A ver si se puede ver. Permiso, eh. Adelante. Acá voy. Quiero cortar uno de estos alfajores que ustedes tienen, que son una matrabilla. Primero que nada, miren esto. Miren lo que es la altura de ese alfajor. Y ahora voy a agarrar esta cuchilla y lo voy a cortar. Miren lo que es esto. Miren ahí. Miren lo que es esto. Primero que nada, la masa que es estupenda. Eso para empezar. El merengue, el dulce de leche. O sea, no hay nada que te falte. Bañado en chocolate, nada que te falte en este delicioso alfajor de Café Suárez. Que recordemos que quedan enfrente a la Residencia Suárez, ¿no es cierto? Sí, exacto. Enfrente a la Residencia. Está, perfecto. Dicen que si tú tocas la comida te la tenés que comer tú, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces estos son cuatro, cinco, seis. Perfecto. Amigos, nos vamos a la pausa de la mano de Café Suárez y seguimos en un ratito con más día a día. Amigos, ojalá pudieran sentir el perfume que hay en este estudio a Canela y a Coco. Una maravilla que prepararon Emanuel y Facundo. Ustedes ya saben de Café Suárez. Es ahí enfrente a la Residencia Presidencial. Recién sacaditos del horno. Recién horneados. ¿Qué queda por hacer? Nosotros lo que hacemos allá cuando los servimos a los de Canela, les agregamos frosting. Perfecto. Frosting, cobertura, hablamos. Ahí, perfecto. ¿Qué es esa? ¿Esa cobertura qué es? Esto trae manteca. Sí. Queso crema. Perfecto. Y azúcar impalpable. Está un buttercream cheese. Perfecto. No, no doy crédito a lo que veo. ¿Y este no le pones, por ejemplo? Ponele, ponele a ese. Tú ponele a ese. Él ya está eligiendo, él ya está eligiendo lo que se va a comer después. Ahí está. Mucho a ese, mucho, Facundo, mucho. Muy bien. Recordemos los horarios de Café Suárez. Estamos de martes a sábados, por ahora. Perfecto. Los domingos hay que descansar. De 8 y 30 a 21 horas. O sea que puedo almorzar, por ejemplo, en Café Suárez. Sí, sí. Nosotros tenemos todos los días menú del día. Todos los días cambian y todas las semanas cambian. Qué maravilla. La verdad lo felicito. Riquísimo. Se hizo un tiempo real. Están estupendos. Ustedes los pueden ver. Y no vamos a dejar de ver los alfajones. Miren lo que es el de pistacho con el relleno. El de maicena. Y el que les mostraba hoy. El que tiene merengue y dulce de leche. Y al lado, por supuesto, la carrot cake con el frosting y las nueces. Amigos, muchísimas gracias. Esperemos vuelvan pronto. Gracias a ustedes también. Son una delicia las cosas realmente. Y de eso nosotros podemos dar fe porque muchas veces hemos probado y hemos disfrutado de las delicias de Café Suárez. Vamos a dar la receta. ¿Les parece? A ver ustedes quién las lee. Vamos a la receta, señor Héctor. Rols de canela. Bueno, para los rolls de canela utilizamos un kilo de harina, 100 gramos de manteca, 2 huevos, 100 gramos de azúcar, 500 mililitros de leche y 20 gramos de levadura para la masa. Y para la preparación, presas manteca, pomada, la cantidad necesaria, la que les explicamos hace un ratito. Y después, depende del roll que ustedes quieran armar, azúcar o coco o azúcar y canela. Tengo la necesidad. Perfecto. Más fácil, imposible. Y amigos, recuerden que esto queda en la página de día a día, en arroba día a día BTV en el Instagram. Y si no, bueno, en la propia página web, si no también. Y en YouTube. Así que ahí se lo pueden copiar. Y si no, mira, ¿sabes qué? No copias nada y te vas directamente a Café Suárez. Adiós.